Madrid, Madrid, Madrid Cuando llegues a Madrid solo una mía Voy a hacerte emperatriz de lavapiés Y alfombrarte con claveles la gran vía Y a bañarte con vinillo de Jerez Enchicote una garza con pocinero Con la crema de la intelectualidad Y la gracia de un piropo retrechero Más castizo que la calle de Alcalá Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiero y del chautiz Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina Y armar la tremolina cuando llegues a Madrid Madrid, 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 Madrid ¡Gracias! ¡Gracias!